Para los insomnios de las noches largas Los malamos nacen en el salitrán Las estrellas bajan a besar la tierra Con el santiagueño el sol siempre estará Las estrellas bajan a besar la tierra Con el santiagueño el sol siempre estará El nuevo fogo grita en la carne del bosque Con el santiagueño el sol siempre estará El santiagueño el sol siempre estará Con una vida a las sus sueños se andar Santiago de Llanera que crece y camina Con una vida a las sus sueños se andar En la salamanca el violín del diablo El rollo se va a ir desde esa parte Cádense de santa a volar de pañuelos Y volviendo a ser robadas de algún carnal Noche santiagueña son brujo y leyenda Noche santiagueña para enamorar Noche santiagueño el sol siempre estará Las ausencias largas y la soledad Para los que vuelven del éxodo triste Una hecha cadera en el polvaredad Para los que vuelven del éxodo triste Una hecha cadera en el polvaredad Cantando y bailando los criollos del pago Bajo los carreros amanecerán Cuando las dos casas del mar regrese Junto a los regones nos encontrarán Cuando las dos casas del mar regrese Cuando las dos casas del mar regrese Junto a los regones nos encontrarán En la salamanca el violín del diablo El rollo se va a ir desde esa parte En la salamanca el violín del diablo Noche santiagueña está con la llanta Noche santiagueña para enamorar